...trabajadores en el Instituto Mexicano de Seguro Social, estamos cruzando la información a través de la COCOES, que es la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Estado de Tlaxcala. Todas las autoridades de salud cruzamos nuestras plataformas y si no nos avisan los patrones, pues evidentemente les enviamos una inspección porque nos preocupa la integridad física de la persona y que conserven desde luego su trabajo. Ante esta situación, bueno, pues hemos multado a muchas de las empresas que no nos dieron aviso dentro de estas 72 horas y nos enfocamos en aquellas que causaron IPP, que es IPP, ¿no? Pues una condición, por ejemplo, parcial, permanente, por ejemplo, la amputación de un miembro o una quemadura o una lesión mayor, puede ser una extremidad, una mano, un brazo, una pierna, etc. Entonces acudimos a estos centros de trabajo y estuvimos imponiendo unas sanciones muy fuertes porque no podemos generar o no podemos aplaudir una situación que le causó una pérdida total al trabajador. Entonces, eso es otra de las relaciones a la normatividad. Gracias. Gracias.